Ya regresamos mis queridísimas señoras y señores, aquí está una gran mujer que nos acompaña en esta mañana en Mujeres en TBC. Para ella nunca ha habido un obstáculo, ella es Soraya Jiménez, la primera mexicana en ganar una medalla de oro en la especialidad de halterofilia o halterofilia como lo quiera decir en Juegos Olímpicos. Y fue esto en Sydney en el año 2000 donde logró poner muy alto el nombre de México ante el mundo, pero no ha sido su único logro antes de este gran triunfo. Fue seis veces campeona nacional en la división de 58 kilogramos, en el 2000 estuvo entre los primeros lugares de los Juegos Nacionales de Grecia, en los Nacionales de Bulgaria y en los Juegos Norseca de Estados Unidos donde compiten deportistas de todo el continente. Pero más allá de sus triunfos en el deporte, están sus triunfos sobre las adversidades, situaciones que se han ido presentando pero que no ha dejado su ánimo por la calle porque tiene una gran fortaleza. Así es que mis queridos amigos, recibamos con un gran y muy fuerte aplauso a Soraya Jiménez, por favor, en esta mañana en Mujeres en TBC. ¡Bravo! 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 ¡Bravo que sí! Y cómo no me voy a emocionar, amigos, amigas que nos acompañan en casa. Si hay un recuerdo que yo llevo tatuado en el corazón y en la mente y me permito expresarlo, es ese momento en que ella deja al final la pesa, la deja caer. En Sidney, precisamente en Sidney 2000, de repente voltea y es el... Ganó. Fue un momento, un instante. Cómo alguien no solo tiene la capacidad de ganar, sino de regalarnos un triunfo así. O sea, yo recuerdo como si hubiera estado ahí. Gracias, Soraya. Gracias por esos triunfos. Gracias por darnos la oportunidad a los mexicanos de vibrar, de que se nos salía la lágrima al verte recibir esa medalla de oro, la primera mujer, no solo en la halterofilia, la primera mexicana en ganar una medalla de oro en las Olimpiadas. ¡Qué emoción! ¡Qué regalo! Gracias por estar aquí y darnos ese regalo. Muchas gracias por invitarme. No sé qué decir, David. No, pues bienvenida. O sea, tus hechos han hecho. Además, déjenme decirles que, como verán, Soraya viene un poquito malita de la garganta, pero aquí está como no, no se valen los no. Soraya, cuéntanos, ¿cómo empezaste tú con esta gran entrega y pasión por el deporte? Pues, bueno, haciendo la actividad con mi hermana deportiva y demás, y soñando, ¿no? Buscando un sueño, buscando una meta, un objetivo, y, bueno, pues realmente descansando hasta conseguirlo, ¿no? Claro. Y luego, además, escogiste un deporte que tradicionalmente se pensaba para los varones, ¿no? ¿Qué pasó en tu familia o entre tus amistades cuando dijiste halterofilia? No, bueno, me apoyaron mucho mi familia, mis amigos. Sí, en esa época era como muy raro que la mujer se metiera a un gimnasio. No era más aeróbics que este, no sé, el jazz o este tipo de cosas, ¿no? Pero, pero bueno, este, me apoyaron, no fue fácil, sobre todo en una sociedad en la que predomina el machismo, ¿no? Entonces, este, fue el experimentar, el abrir y el crecer en un lugar donde, pues esto se practicaba desde hace muchos años y que no se conocía realmente, ¿no? Yo no, yo no vine a, 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 este, descubrir el hilo negro, ¿no? Ya estaba hecho y, bueno, pues nada más fue que voltearan a ver, que lo conoceran y que lo sigan conociendo también el deporte, ¿no? Claro, cambiarles de visión porque además ya a nivel de un atleta, pues, olímpico, de un atleta que fue no solo a las olimpiadas sino a competencias internacionales, el buscar los apoyos y patrocinios había sido como que una mujer... Realmente no se acostumaban a los patrocinios, ahorita ya es como que ya sabes, ya se abrió ese camino hacia los atletas, no, no voltean nada más a lo más comercial que es el fútbol o el tenis o este, cosas así, ya ahorita ya empiezan por algo, eh, apoyar individualmente, que eso, eso es muy bueno. Antes, pues era así con, con la familia o como podías o con lo que te daban, ¿no? Realmente. Claro, y era del apoyo, era así que casi todos los vecinos, amigos y en equipo, ¿verdad? Sí, era, sí, era como el ir recolectando, buscando y demás, ¿no? Pero, pero es lo que también te hace disfrutarlo más, ¿no? El, el, la constante lucha, la constante búsqueda de, de, de cómo sacar adelante ese, ese momento, ¿no? Porque son momentos, ¿no? El triunfo se vuelve integral, ya no es nada más el, bueno, obviamente todo el esfuerzo físico, sino también el esfuerzo de la familia, de los amigos, del administrador, de, de, a ver, ¿de dónde? Sí, pues es un trabajo en equipo, ¿no? Aunque en competencia es, estoy en nada más yo, pero si viene un equipo atrás trabajando, ¿no? Fíjate que esa conciencia precisamente de equipo, que es lo que se ha involucrado mucho siempre en los deportes, como tú dices, es un deporte que aparentemente estás tú sola enfrente, pero creo que el equipo es el que lleva el gane, ¿no? Sí, por supuesto, yo nada más hago lo que ya había estado trabajando, repitiendo y demás, pero si no fue a todo mi entrenador y mi, en mi fisiatra que me mantenían ahí, eh, con el programa de entrenamiento, con la preparación, con la concentración, pues no, no, no lo hubiéramos, digo, yo digo, no lo hubiéramos conseguido, porque es la verdad, o sea, es difícil, ¿no? Oye, una pregunta que, ¿qué sentiste en el momento de subir y escuchar el himno nacional? En este momento, mira, ve, yo lloro. La ASCII es muy padre, es, es, en cualquier parte, en cualquier competencia que lo oyes, que lo escuchas, sí es muy padre, muy bonito, pero ya en los Juegos Olímpicos, el, el ver culminado tu sueño, tu meta, la ASCII es muy gratificante. Oye, y siempre los triunfos siguen, ¿no? Porque a lo largo ya después de tu carrera, cuando ya pasa esta etapa de competidora, el seguirte reinventando, hemos sabido que inclusive has tenido problemas de salud, pero que estos problemas de salud te fortalecen para nuevos retos y proyectos ahora trabajando con la gente, ¿no? Pues sí, estamos ahí, yo creo que como todos, ¿no? Al final de cuentas somos seres humanos, nos enfermamos y demás, y, y bueno, pues tienes que salir adelante y ir buscando, y ahorita, este, trabajando con los niños, ¿no? Que, 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 bueno, es lo que se necesita, es un trabajo constante con niños, ¿no? Claro, porque más las etapas van cambiando, además las necesidades son las mismas, ¿no? Uno no se puede quedar en una etapa de la vida, hay como reinventarse, y eso es lo que yo he visto en ti, de lo, de lo que me ha dado la oportunidad, lo que me han dado la oportunidad de conocer de ti es admirable. Estás ahorita en el Estado de México, precisamente, involucrando a todos estos niños, en las actividades deportivas. En actividades deportivas, en pesas, en todo, ¿no? Realmente, ahí estamos, este, ahorita es importante jalar a los niños y a los jóvenes, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que le darías a estos niños y a estos jóvenes? Pues que hay que soñar y que, que realmente buscar las metas y esos sueños es lo más importante, no nada más tejarlo en un sueño, ¿no? Pues claro que sí, los sueños se cumplen, pero si tenemos esa fortaleza de hacerlos, ¿no? Claro, si lo buscas realmente, ¿no? Si lo buscas y te entregas, yo recuerdo mucho una escena rápida de una película, Carros de Fuego, que volteaba el competidor, decía, ¿por qué no ganas? Porque pierdes mucho viendo al vecino. Claro. Tienes que seguir tú, y eso te agradezco, Soraya, no solo por heredar ahora los sueños a otros chicos, sino porque también a todos los que no practicamos mucho deporte, nos los diste y nos los has regalado. Gracias. Nos lo agradezco a ustedes. Y esperamos verte pronto, esta es tu casa. Y pues un aplauso a Soraya y nos vamos, mientras tanto, con los oros. Gracias. Gracias.